¡Yay! ¿Verdad, qué hiciste? Yo no hice nada El segundo que tú pusiste la estrella se apagó ¿Ves? ¿Verdad, prende las luces? ¡Sí! ¡Oh, qué bonitos! Ven, ponle las tres Ok ¡Yay! No lo prendes No lo hagas No lo hagas Digo que sí ¿De veras? ¿De veras, Daniela? No, venga aquí No, 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 no Espera, ya te voy a ganar Bye ¡Ah! Benny, ¿qué gana le agarraste? No te voy a decir ¿Eso no es el punto de salta secreto? Benny, ¿qué gana le agarraste? ¿De saqué a Ashley? ¿A ti qué te tocó? A Brian ¿Me pregunto a quién le tocó los o más? Sí ¿De verdad? ¿Puedes hacer eso? No hay nada embarazante, ¿no? Oh, no Ok Nos vemos mañana ¿Por qué no está prendiendo la pinche televisión? ¡Cállate! ¿No puedes esperar un poco? Chloe, ¿se te olvidó pagar la pinche luz de nuevo? ¡Oh! No tengo dinero para pagar ¿Por qué no me ayudan? Pinche pendeja Agarré un trabajo Niñas Garé un mensaje diciendo que no tenemos escuela hoy ¡Yeah! Niñas Daré un mensaje diciendo que no tenemos escuela hoy ¡Yeah! Chloe, ¿me puedes pasar la almohada? Sí Ay, güey Teneja ¿Por qué me lo aventaste? Porque sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!